Salve viejo, grabando en vivo, algo nuevo que viene al estrito HBH viejo Son y dice, como que me jale, se dice El puro HBH viejo Soy el mismo que camino en el rancho con Guarache Aunque la vida fue a cámbiame la suerte, la humildad va por delante Ser humilde y agradecido de todo fue el consejo de mi padre Aunque la vida se te ponga muy dura, tú sigue en el pa' delante Y dos cosas necesitas en la vida pa' llegar a ser honorable La lealtad y el respeto, eso se debe y son los principiantes Y no me la doy de rico ni de pobre pero si me doy mis gustos Tampoco me la doy de valiente pero tampoco me asusto Una reina en mi vida y por supuesto es mi madre El amor y el respeto que le tengo, eso no lo quita nadie El que piense que fue fácil llegar donde yo he llegado, que le cale Con gusto hoy les presto mis baraches pero dudo que le aguante Suen Uy He ¡Hey!